Hoy en Conexión mucha información, en actualidad persecución, tiroteo y muerte, además en sociedad habrá una charla sobre el agua en Quilmes en el marco de una exposición industrial y en deportes Vera Zategui tendrá su propia maratón. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conexión Sur, este programa de información, este programa de debate que habla acerca de todos aquellos temas que le interesan a los vecinos del conurbano. Vamos a hablar de lo primero que tenemos para desarrollar y contarte en el día de hoy porque hubo una persecución policial, un tiroteo, donde un delincuente terminó perdiendo la vida. Sucedió en la localidad verazateguense, en el conurbano bonaerense de Ranelag. Esto aconteció hace algunas horas nada más, cuando un grupo de sujetos había robado hace algunos días atrás un vehículo. Fue detectado por la policía, fue perseguido por la policía y a través de un operativo Cerrojo hubo una especie de pelea a tiros entre la policía y los ladrones que intentaban escaparse. Y como consecuencia de esto, un delincuente terminó perdiendo la vida. Escuchá la palabra del comisario de Ranelag. Este hecho sucedió en el día de la fecha, alrededor de las 2 y cuarto de la madrugada. El personal del comando patrulla, Vera Zategui, se encontraba recorriendo la jurisdicción, donde logran avistar un vehículo de la marca Renault, color gris. Pueden determinar que el vehículo había sido sustraído hace dos días atrás en el ámbito de esta jurisdicción, en un hecho de robo calificado también. Lo sorprenden a un remisero, hacen detener su marcha y a punta de arma de fuego lo hacen descender, lo golpean y se llevan el rodado. Donde 3 personas masculinas más una femenina eran los autores. Cuando estas personas se dan cuenta de que el personal deseaba interceptarlos, comienzan una fuga donde se produce un enfrentamiento y como consecuencia un delincuente quedó abatido y otro delincuente pudo ser aprendido. Estaban armados, ellos estaban muy fuertemente armados. Armas de fuego, el tipo revólver tiene, de grueso calibre. Se enfrentaron con el personal policial, el delincuente recibió una herida mortal en su cuerpo. Era una persona masculina de 32 años de edad aproximadamente y es oriundo acá de la zona de Ranela. Fue identificado por la persona al igual que la persona que fue detenida. Estamos con tareas de tratar de establecer los otros dos prófugos. Por lo que tenemos identificado y a través de las tareas que estamos haciendo son personas de Ranela. Esta causa a primas facies está caratulada. Atentado y resistencia a la autoridad, abuso de arma, lesiones y el robo automotor también. En otro orden de cosas vamos a hablar de un tema que está relacionado al fallecimiento de un expresidente de la nación. Esto pasó hace algunos días atrás, fue la semana pasada, cuando se cumplieron seis años de la muerte de Néstor Kirchner. Salimos a la calle a preguntarle al vecino de a pie, al ciudadano común, qué opina acerca de la figura del expresidente de la nación, Néstor Carlos Kirchner. Porque mucho se ha dicho durante estos últimos años, luego de su fallecimiento. ¿Es corrupto? ¿No es corrupto? ¿Hizo mucho por la gente? ¿No hizo nada por la gente? Bueno, escuchá lo que decían los vecinos. Mucho progreso, mucha estabilidad. Me dio la posibilidad de tener el trabajo que tengo hoy. Se extraña un poco. Se necesita también. Hizo mucho para la Argentina. Me dio la posibilidad de tener lo que tenemos hoy. Le diría gracias. Gracias actualmente porque me dio la posibilidad de hacer lo que soy. Reivindicó en la estabilidad, en la economía y mucho progreso para los argentinos. Clase media, obrera y bueno, gracias a Néstor confié en un proyecto y hoy me evoqué en ese proyecto. No milito en ninguna idea. No sé si soy opuesto o soy contrario. Pero llego a ser lo que soy gracias al camino que me dio Néstor hoy. Yo creo que cuando arrancó la gestión, sí, se vieron muchos cambios, cosas importantes. Para mí fue uno de los mejores presidentes. Mucho porque ayudó a la gente. Creo que los jubilados, más que con los jubilados, se ha portado muy bien. Creo que estuvimos mucho mejor que en otros gobiernos, seguro. Y que en este, obviamente, que vuelvan. Urgente. En mi casa siempre se habló mucho, pero como que se empezó, digamos, a plasmar un poco lo que se le haga en casa con alguien que gobernaba. Lo primero que representó, me acuerdo, fue Unión Latinoamericana. Que fue cuando fue el ALCA. Estábamos en casa muy contentos, me acuerdo. Esto de reconocer ciertos derechos que por ahí se creía que no teníamos por qué tener en casa. Gracias, le diría. No, gracias. Agradecería mucho. A mí me pasó, por lo menos en mi tiempo, que fue el primer político con ideales que vi en el tiempo que me tocó vivir. Lo que logró Néstor fue ganarse a la gente de mi casa. Fue raro porque ninguno tiene una crianza peronista, por decirlo así, pero a medida que fue gobernando, como que fueron convenciéndolos, digamos. Lo que más le llegó a mi gente, a mi familia, la forma de ser en el sentido de frontalidad, de hablar como uno. Sí, la idea de dignificar, esto de reconocerle al pueblo cosas que necesitaba el pueblo. Un cambio total. Volver a creer en la política. A mí, identidad me dio, me puso, tanto él como Cristina, me pusieron, me sacaron de ser un ciudadano de segunda a ser un ciudadano de primera. Espero que desde allá nos esté iluminando para que todo esto que está pasando ahora pase lo más rápido posible y podamos volver a retomar el proyecto que estaba. Antes me había quedado sin trabajo, en el 2001. Con él volví a trabajar. Con él cobré una pensión por viudez de 14 años de lucha. Así que fueron mis mejores 12 años. Y ahora, con mucho terror. Con mucho pánico. Ahí pasaba el testimonio de los vecinos. Salimos a la calle a preguntarle a la gente qué opinaba del fallecido expresidente de la nación, Néstor Kirchner. Así vos podés sacar tus propias conclusiones de acuerdo a aquello que hayan comentado y hayan mencionado para nuestras cámaras. Nos vamos a un corte publicitario. El primero aquí en Conexión Sur con noticias breves de la Argentina y además también del mundo. Te quedás vos acá en Conexión Sur porque tras la pausa tenemos mucho más. Un informe revelado por médicos argentinos estableció que el 94% de sus pacientes busca consejos médicos por internet. Recomiendan no hacerlo. La Asociación Veterinaria Británica recomendó no adquirir perros bulldogs y shih tzu por padecer problemas de salud congénitos. Además, especialistas de la Organización Mundial de la Salud advirtieron sobre el crecimiento de trastornos por ansiedad y aseguran que uno de cada tres no se trata.